Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a todos ustedes. ¿Quién les habla? Buenas. Elena Azucena, Sara Bosa Ramos. Yo les voy a enseñar lo que es el área de matemáticas y en caso no se alcanza el tiempo, también en las siguientes semanas vamos a ir aprendiendo también lo que es el curso de razonamiento temático. Por favor dejen de estar presentando para poder ir compartiendo la pantalla de la clase. No sé si está Flor Karina, puede dejar de presentar por favor su pantalla. Flor Karina, no sé si por favor dejes de presentar para poder compartir mi pantalla. Gracias. ¿Logran visualizar mi pantalla, jóvenes? Jóvenes, no sé si me logramos escuchar. No se me logramos escuchar. Sí, Miss. Miss, yo sí la escucho. Si están con un celular, no, un dispositivo, por favor, tan solo irme a estar aplastando, ¿no? Si en caso no manejan lo que es, ¿no? Para que puedan desactivar y me puedan permitir, ¿no? Para poder compartirles mi pantalla. Les estaba diciendo, ¿no? El área que vamos a trabajar es el área de matemática. El tema que vamos a aprender el día de hoy se llama teoría de exponentes. A continuación, les voy a indicar a qué se refiere potenciación. Bueno, es la operación, ¿no? Que consiste en repetir un número llamado base, ¿no? Tantas veces como indica el exponente. A continuación, vamos a ir viendo, ¿no? Las leyes de exponentes. Para lo cual, ¿no? Vamos a aprender bastantes quizás propiedades o en este caso nos indica que son leyes. Y siempre es importante, ¿no? Conocerlas, ¿no? En primer lugar, vamos a indicar, ¿no? Lo que es el producto de bases iguales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que multiplicar, ¿no? Hay una multiplicación y observamos las bases. Entonces, esto de acá, bueno, se llama base. Antes de nada, para que tengan conocimiento. Cuando nos habla de potenciación, o sea, vamos a tener, pues, no, cualquier base que va a estar elevada a una cierta, ¿no? No, cantidad, que puede ser, por ejemplo, n. Ese valor de la A se llama base. Este valor de la A se llama base. Ahora, este N se le dice o se le conoce como exponente. Ese es el exponente. Ustedes también tienen que conocer, ¿no? Que cuando realicen, ¿no? Tengo una base A elevada a la N. Cuando van a querer desarrollar, lo que van a hacer es lo siguiente. Ese exponente N nos va a decir, ¿no? O nos va a indicar que esa base, o sea, N veces se van a tener que multiplicar. N, N veces. Y tenemos acá, pues, ¿no? ¿Quién, pues, se va a tener que multiplicar N veces? Es la base. O sea, A se va a multiplicar por A. Y así, ¿no? Por A. Y así sucesivamente. N, B. Todo esto, lo que acabo de indicarles, se llama potenciación, ¿ya? Es importante también conocer, quizás cuando les voy a decir base, ¿no? Cuando les digo quizás exponente. Es saber. Por ejemplo, en acá nos está diciendo bases iguales, ¿no? Entonces, ¿a quién se refiere? Pues, se está refiriendo a la variable X y también acá a la variable X. Ellos dos son iguales, ¿no? Pero teniendo en cuenta este puntito, es una multiplicación. ¿Qué voy a indicar, no? O qué es lo que voy a decir. ¿Va a ser igual a quién? Pongo una sola base, que va a ser X. ¿Qué va a suceder con los exponentes? Entonces, voy a tener que sumar M más M, ¿no? A continuación, veamos los ejemplos y tenemos lo siguiente. Tengo 2 al cubo multiplicado por quién? 2 al cuadrado. ¿Qué voy a indicar, no? O el siguiente paso que vamos a tener que realizar es considerar una sola base, que es en este caso base 2. ¿Qué hago con los exponentes? Entonces, voy a sumar 3 más 2. Entonces, ahí voy a tener 2 a la quinta, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que desarrollar con esta parte, con lo que me dice la multiplicación de N veces, ¿no? O sea, ese exponente 5 está diciéndome que esta base 2, ¿no? Son 5 veces que se tienen que ir multiplicando, ¿no? Y acá tenemos, pues, 1, una vez, dos veces, con esto va 3, con esto va 4 y con esto es 5. Ahí están 5 veces, se está multiplicando el número 2. Pues multiplicando 2 por 2 sale 4, 4 por 2, 8, y 8 por 2 es 16, y 16 por 2 es 32. Y de esa manera estamos ya obteniendo el resultado. Veamos otro ejemplo. Tenemos que X elevado a quien a la 2N multiplicado por quien? Por X, a quien elevado a la N, a 3 por N, ¿no? Multiplicado por X a la cuarta, multiplicado por X al cuadrado. A continuación, lo que vamos a hacer, considerar una sola base, ¿qué hacemos con los exponentes? Vamos a tener que sumar, o sea, 2N, el primero, el que sigue es 3N, lo sumo más 3N, luego lo voy a sumar más 4, finalmente lo voy a sumar más 2. Ahora, reduciendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, 2N y 3N, ellos dos se pueden ir reduciendo, se pueden sumar. ¿Quiénes se suman? 2 más 3, que sale 5. Como en ambos tiene variable N, se va a ir acompañado con la variable N. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. ¿Qué quiere decir términos semejantes? Que los variables, ¿no? Que van acompañados a cualquier número, son iguales, ¿no? Luego sumamos, ¿quién? 4 más 2, que sale 6. Y ahí va quedando la solución. Esa es cuando nos vamos a ver, pues, producto de bases iguales. Veamos otra ley, cociente de bases iguales. Cuando nos dice cociente, se refiere a una división, ¿no? Pero por más que sea una división, no está indicando que las bases son iguales. O sea, X elevado a la M, dividido entre ¿quién? X elevado a la M. Y eso va a ser igual a ¿quién? A X, ¿no? ¿Y qué hacemos con los exponentes? Se va a restar. O sea, M menos M. Para poder entender mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo. Que tenemos, ¿no? 5 elevado a la 7, dividido entre ¿quién? 5 elevado a la 4. Y eso va a ser igual a ¿quién? Voy a considerar una sola base, que va a ser 5. ¿Qué hago con los exponentes? Voy a restar. Primero pongo 7, luego lo resto ¿con quién? Con el número 4. Realizando esa diferencia, ¿no? Que es 7 menos 4, vamos obteniendo como resultado 3, que sería 5 al cubo. Y este exponente 3 me está diciendo, ¿no? Y nos indica que esta base, ¿no? Se debe de multiplicar ¿cuántas veces? 3 veces. Acá está, hay una vez, dos veces, con esto es 3 veces. Y multiplicando 5 por 5 sale 25. Y 25 multiplicado por este 5 sale 125. Y así estamos obteniendo el resultado. Veamos otra ley. El tercero nos dice potencia de potencia. Tenemos a continuación x elevado, ¿no? A la n. Todo eso elevado a la p y todo eso elevado a la a y va a ser igual a ¿quién? Voy a considerar una sola base. Bueno, en este caso es la única que hay. Pero tengo que tener en cuenta como hay potencia, acá hay este exponente, exponente o exponente o potencia, potencia, también se puede conocer, ¿no? Que lo que tienen que hacer se van a multiplicar. ¿Quiénes? Pues se multiplican n por p por a. Veamos a continuación el siguiente ejemplo y vamos a indicar lo siguiente. Tenemos 2 al cubo, todo elevado a ¿quién? Al cuadrado. Voy a ir considerando, ¿no? 2 elevado a la 6. Pues como bien sabemos, ¿no? 2 elevado a la 6. En este lado voy a escribir. ¿No? Cuando nos dice 2 elevado a la 6. ¿Qué quiere decir? Como nos dice exponente 6, ¿no? Este número 2 se debe de multiplicar ¿cuántas veces? 6 veces, ¿no? Acá tengo una vez, con esto voy 2 veces, luego con esto voy 3 veces, ¿no? Sigo multiplicando 4 veces, sigo multiplicando con esto 5 veces, sigo multiplicando, con esto ya es 6 veces. Para poder multiplicar, pues siempre de 2 en 2, ¿no? 2 por 2 es 4. Luego multiplico, 2 por 2 también sale 4. Luego sigue el término, la operación de la multiplicación, ahora 2 por 2 sale 4. Multiplico estos 2, 4 por 4 sale 16. y multiplicado, ¿no? Por 4, 16 por 4, o sea, 6 por 4 es 24, pongo 4, y llevo 2. 4 por 1 es 4, más 2 que llevé, sería 6. ¿Cuánto sale? 64. Y acá está escrito el valor de 64. ¿Cuánto? De esa manera es lo que se va realizando, pues, ¿no? Cuando tenemos potencia de potencia. Veamos a continuación otra ley. Un momento. Otra ley que dice exponente 0. Tenemos, ¿no? Que es x a la 0 va a ser igual a 1. Acá nunca olvidarse que cualquier número, ¿no? O sea, la base puede ser cualquier número, en este caso x, ¿no? A excepción, ¿no? Nos está diciendo la condición que debe de ser diferente de 0. Puede ser 1, 2, 3, ¿no? Puede ser 100, 500, 950, 999, cualquier valor, o sea, elevado a 0 siempre nos va a salir como resultado igual a 1. Veamos los ejemplos. Tenemos 4 elevado a la 0, eso va a ser igual a 1. 148 elevado a la 0, eso también es igual a 1. Veamos otra ley 5 que nos dice, ¿no? Potencia de un producto. Cuando vamos a ir indicando la potencia de un producto, vamos a tener en este caso, ¿no? Varios productos A por B por C. Todo eso elevado a la N va a ser igual a A elevado a la N en este caso, que es lo que se va a realizar cuando es potencia de un producto. esta N va a ingresar como exponente para la base A, como exponente para la base B y como exponente para la base C. Es lo que se está realizando, ¿no? A elevado a la N multiplicado por B elevado a la N, multiplicado por C elevado a la N. Y veamos a continuación el siguiente ejemplo. tenemos 3 se multiplica por 2 por 4. Todo es elevado al cuadrado. Ese 2 va a tener que pasar como exponente, ¿no? Aquí en la base 3. Igual esto 2 se va a convertir base 2, ¿no? Y elevado a 2. Y finalmente va a ser base 4 elevado al cuadrado. Y ahí está, ¿no? Tenemos 3 al cuadrado multiplicado por 2 al cuadrado multiplicado por 4 al cuadrado. 3 al cuadrado, ¿qué quiere decir? Pues, ¿no? Como tenemos exponente 2, esa base se va a tener que multiplicar dos veces, o sea, 3 por 3. Luego se multiplica 2 al cuadrado, ¿no? Quiere decir este exponente 2 que a esta base se debe de multiplicar dos veces. Acá está una, dos veces. ¿no? Y tenemos una, dos veces. Luego se multiplica 4 al cuadrado. Igual manera nos indica este exponente 2 que esta base se debe de multiplicar dos veces, o sea, 4 por 4. Desarrollando 3 por 3 sale 9. 2 por 2 4. 4 por 4 16. Multiplicando 9 por 4 por 16 sale como resultado 576. Veamos otra ley. La ley 6, ¿no? Nos dice exponente negativo de un producto. Esto de acá, bueno, es la fórmula, ¿no? Que es el ejercicio, disculpen, de la ley 6. Es importante conocer y saber porque hay ejercicios muy similares que hay partes, ¿no? O sea, por ejemplo, no tan solo va a existir una ley, puede haber, puede utilizar quizás dos leyes, tres leyes, ya depende del ejercicio que se esté planteando. En este caso vamos a ver, ¿no? A qué se refiere el exponente negativo de un producto. Si yo tengo una fracción A dividida entre B, todo eso elevado a la menos N, ¿eso va a ser igual a quién? Siempre ustedes tienen que tener en cuenta que este exponente se debe de convertir en positivo. Y para que se convierta en positivo, ¿qué va a tener que suceder con esta fracción? Se va a tener que invertir, ¿no? De lo que estaba A entre B va a ser B entre A y todo eso elevado a la N. O puedo decir, ¿no? También otra forma que A dividido entre B todo eso elevado a la menos N va a ser igual a quién? A 1 dividido entre quién? A entre B todo eso elevado a la N. ¿Y qué está sucediendo con el exponente? Se convirtió en positivo. Bien pueden usar esta primera o bien pueden usar la segunda. Ya va a depender de los ejercicios que se puedan ir presentando, ¿no? Veamos a continuación el ejemplo. Tenemos 3 dividido entre 4, todo eso elevado a quién? A la menos 2. Posiblemente no, no necesariamente quizás vamos a encontrar que sean así en fracciones. Puede estar tan solo quizás el número entero también. ¿No? Un momento voy a explicar esta parte y luego les voy a indicar con otro ejemplo. Lo que hacemos, ¿no? Como vemos exponente negativo, lo que tenemos que hacer esta fracción es invertir. ¿No? Tenemos que invertir. De lo que estaba a tres cuartos lo cambio de posición sale ¿cuánto? Cuatro tercios. Y todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué va a suceder ahora? Este 2 va a ingresar para este 4 y va a ingresar para la 3. ¿Pero de qué forma? Como exponente va a tener que ingresar ese número 2. Sería pues 4 al cuadrado dividido entre 3 al cuadrado. Y ese 4 al cuadrado quiere decir pues 4 por 4. dividido entre ¿quién? 3 al cuadrado. Que la operación que se realiza es pues 3 por 3. Y eso va a ser igual a ¿quién? 4 por 4 sale 16 dividido entre ¿quién? 3 por 3 que sale 9. les estaba indicando no voy a ver con otro ejemplo posiblemente les indiquen un número entero en este caso por ejemplo que sea 3 elevado con exponente negativo que sea menos 3 por ejemplo si ustedes quieren desarrollarlo con esta quizás no con esta propiedad o con lo que vamos indicando esta ley si bien observan acá de nosotros está como fracción y en este estamos observando que es número entero ¿no? entonces para lo cual ustedes esos números naturales que conocemos también es una fracción pero ustedes se preguntarán ¿pero cómo o de qué manera va a tener que ser una fracción? lo que va a suceder es ¿no? o lo que nos indique es lo siguiente en otras palabras quizás debió haber sido de esta manera ¿no? 3 dividido entre 1 todo esto elevado a quien? a la menos 3 y si yo divido 3 entre 1 yo obtengo que es este valor de 3 ¿no? entonces si como se está dividiendo entre 1 no estoy afectando a esta base ¿no? que era 3 no lo estoy afectando entonces como no estoy afectando por esa razón se le divide entre 1 y si yo quiero ya convertir y estoy observando ¿no? que ese exponente es negativo lo que tengo que realizar es lo siguiente ¿no? invierto primero voy a poner el 1 luego ¿qué hago? lo voy a poner el valor de 3 y todo esto va a tener que estar elevado ¿a cuánto? a 3 positivo si ya lo invertí o lo cambio de posición ¿no? este exponente ya se tiene que convertir en positivo entonces si se convirtió en positivo lo que voy a decir es lo siguiente pues ¿no? este 1 va a estar elevado al cubo y todavía dividido entre ¿quién? pongo base 3 y esa 3 como exponente tiene que irse considerado como exponente ¿no? el valor de 3 y 1 a la 3 quiere decir lo siguiente 1 ¿no? por 1 y por 1 y todo esto va a estar dividido entre ¿quién? 3 ¿no? se va a tener que multiplicar en este caso nuevamente ¿no? por 3 y por 3 ¿cuántas veces? pues 3 veces ¿quién me indica? el exponente y eso desarrollando 1 por 1 por 1 sale como resultado 1 y 3 por 3 es 9 9 por 3 es 27 y me está saliendo como resultado 1 dividido entre 27 y eso pues sería la respuesta ¿de quién? de 3 elevado a quién a la menos 3 no sé si hasta ahí tuvieran alguna duda vamos a continuar 7 exponente en escalera como estamos observando no tenemos una base A va a estar con exponente B y esa B va a seguir con otro exponente C y luego sigue todavía con exponente B para poder desarrollar cuando tenemos de esta manera es parecido como una escalera en primer lugar vamos a desarrollar de lo que está de la última parte ¿quién? pues o sea va a ser base C elevado a quién al exponente B y eso imaginariamente suponiendo que nos va a salir el resultado N y el resto que no desarrollo todavía lo vuelvo a notar o sea A elevado a la B todo todavía elevado a la N veamos a continuación el siguiente ejemplo tenemos 25 elevado al cuadrado y ese cuadrado está elevado al cubo y ese cubo está elevado a la 0 en primer lugar vamos a desarrollar 13 elevado a la 0 y había una ley que indicaba que cualquier número elevado a la 0 ¿cuánto era? es 1 ¿no? como estamos obteniendo que es la unidad ¿no? sería pues 25 elevado al cuadrado elevado a la 1 en primer lugar vamos a desarrollar 2 elevado a la 1 y 2 elevado a la 1 simplemente es 2 y finalmente vamos a desarrollar 25 elevado al cuadrado ¿qué quiere decir? que esta base se tiene que multiplicar dos veces hasta 25 por 25 dos veces se está multiplicando y eso nos sale como resultado 625 veamos a continuación ¿no? otro que sería exponente fraccionario tenemos x elevado a quien? a dividido entre b y eso va a ser igual a quien este denominador del exponente que se encuentra ¿no? cuando yo lo llevo al otro lado se va a tener que convertir en raíz ¿no? el índice de la raíz que sería b y lo que tenemos es a base normal se va anotando esa base ahora este lo que está el valor del a en el numerador se va a ir como expo bien puedo decir de acá para acá ¿no? encontrar o puedo dar también de ahí ¿no? del resultado para ya retroceder también veamos a continuación el siguiente ejemplo tenemos 37 elevado a quien? a las 2 quintos entonces eso va a ser igual a quien? este 5 que está en el denominador se va a convertir como índice y voy a decir ya no voy a decir por raíz cuadrada voy a tener que decir raíz quinta ¿no? o raíz de 5 porque acá tengo el exponente 5 a continuación dentro de esa raíz tenemos 37 ahora este 2 que está como donde está en el numerador va a tener que pasar como exponente ¿no? y de esa manera pues se va a tener que ir desarrollando ¿no? o ir considerando continuamos vamos a ver en este caso otro tema que es radicación ¿no? es la operación inversa a la potenciación ¿no? que busca la raíz de la cantidad subradical y ahí tenemos a continuación ¿no? esa n es el índice de la raíz ¿no? y ese la raíz es el símbolo matemático de la radicación ¿no? que se llama radical y ese valor de a pues se llama radicando y ese valor de la b es la raíz ¿no? o el resultado de esa raíz enésima en este caso ¿por qué enésima? porque tenemos como exponente n veamos ¿no? a continuación las siguientes fórmulas también vamos a tener ¿no? lo que es enradicación primero es que la raíz de una potencia ¿no? y estaba indicándoles en lo que era potenciación estaba lo contrario ¿no? primero empezaba con x elevado a quien a m entre n es igual a quien a la raíz ¿no? de n de quien de x elevado a la m ¿no? pero en este caso es ya lo contrario primero va a ser la raíz enésima de quien de x elevado a la m va a ser igual a quien a x y elevado a quien m entre n ¿no? eso es por eso decía que es lo contrario de quien de la potenciación ¿no? veamos el siguiente ejemplo tenemos a continuación la raíz cúbica de quien de x elevado a la 18 y eso va a ser igual a quien voy a poner x ahora este 18 que estaba como exponente va a irse como numerador de ahí viene la línea de la división ahora este índice 3 va a tener que pasar en el denominador y esa división 18 entre 3 es una división exacta que sale 6 sería x a la 6 veamos otra otra propiedad 2 que es producto de radicales homogéneos tenemos ¿no? es un producto que quiere decir que los índices son iguales acá tenemos raíz enésima acá también raíz enésima pero dentro de ellos está la variable x y en este caso y ¿no? ¿qué vamos a hacer? considerar una sola raíz ¿no? en este caso sería la raíz enésima y como acá está este el símbolo de la multiplicación acá adentro también se multiplica ¿no? puedo poner quizás por o no dejarlo así como en este caso ha estado sin ¿no? pero lo que va sucediendo acá adentro es la multiplicación de quién de x por y veamos el siguiente ejemplo tenemos la raíz cúbica de quién de 2 multiplicado por la raíz cúbica de 3 ¿qué vamos a hacer? pues ¿no? considerar una sola raíz en este caso sería la raíz cúbica ¿qué sucede? dentro de la raíz se multiplican 2 por 3 y vamos a indicar la raíz cúbica de quién de 6 pues ¿no? de 2 por 3 es 6 y así estamos encontrando la respuesta ¿no? veamos a continuación otro que sería cociente de radicales homogéneos ¿no? cuando nos habla de cociente se refiere a una división y como son homogéneos ¿qué quiere decir no? o sea los radicales o el índice son iguales acá tenemos raíz enésima de x está dividido entre quién la raíz enésima de y y eso va a ser igual a quién una sola raíz en este caso ya sería la raíz enésima y lo que está dentro de esa raíz se van a dividir ¿no? x entre y veamos a continuación este ejemplo y tenemos la raíz cúbica de quién de 16 dividida entre la raíz cúbica de quién de 2 vamos a considerar una sola raíz ¿no? en este caso sería la raíz cúbica o raíz de 3 y lo que está dentro de la raíz que está el número 16 se va a dividir con lo que está en este caso el número 2 ¿no? sería pues 16 entre 2 y ese 16 entre 2 es una división exacta y tendríamos la raíz cúbica de quién de 8 acá todavía podemos ir continuando ¿por qué? es que este 8 lo podemos expresar con de 2 elevado al cubo ¿no? ¿qué quiere decir? pues 2 elevado al cubo que esta base se va a tener que multiplicar 3 veces o sea 2 por 2 sale 4 y 4 por 2 es 8 bien puedo decir 8 puedo decir 2 al cubo ambos son iguales ¿no? 2 al cubo también es 8 ¿para qué le ha llevado 2 al cubo? para poder simplificar ese índice ¿y cómo vamos a simplificar pues ese índice? ¿no? lo que va sucediendo pues es lo siguiente ¿no? o sea si uno ya sabemos ellos dos se simplifican lo único que me va a quedar es el valor de 2 ya había una de las propiedades que decía lo siguiente voy a comprobar que por qué ¿no? si yo ya sé que 2 ¿no? o sea la raíz cúbica de 2 elevado al cubo sale 2 ¿no? ya o sea ¿por qué? porque hemos simplificado ¿no? y acá voy a ir comprobando por qué había uno que indicaba lo siguiente se ponía una sola o sea la base ahora este 3 lo voy a llevar en el numerador y ahora este índice 3 lo voy a llevar en el denominador y eso va a ser igual a ¿qué? 2 ahora 3 entre 3 sale 1 y 2 elevado a 1 ¿cuánto es? es 2 por eso de razón acá sale 2 bien puedo desarrollar de esta manera o tan solo ir indicando ¿no? una simplificación acá como es 3 con este 3 se simplifican y tendría tan solo me va a quedar 2 ¿no? y acá pues igual les estoy comprobando de qué manera es lo que vamos a ir obteniendo ese resultado ahora veamos 4 potencia de un radical tenemos la raíz enésima ¿de quién? de x elevado a la m todo eso está elevado a la p y va a ser igual a ¿quién? la raíz enésima ¿no? y tenemos la raíz enésima y dentro de esa raíz estamos teniendo que es la variable x ¿no? ponemos x ¿y qué va a suceder con los exponentes? esta m con esta p se van a tener que multiplicarse multiplicar veamos veamos a continuación el siguiente ejemplo tenemos la raíz cuarta de aquí en x elevado al cuadrado y todo eso está elevado a 10 ¿qué voy a hacer? voy a decir la raíz cuarta de aquí en x elevado a aquí en el cuadrado este 10 que estaba afuera va a multiplicarse ¿no? dentro de esa raíz pero en el exponente que es 2 por 10 ¿no? desarrollando ¿no? tenemos pues raíz cuarta de aquí en x 2 por 10 que sale 20 y esto de acá todo esto de acá podemos ir llevando o considerando a este paso de lo que hemos indicado ¿no? y acá tenemos a continuación voy a poner variable x este 20 que estaba en el exponente se va a ir al numerador luego lo divido este que estaba en el índice se va a ir a considerar en el denominador ¿no? sería 20 entre 4 y esa división es exacta que sale 5 entonces estoy obteniendo x a la 5 veamos otra otra de las propiedades tenemos radical de radical ¿no? ¿qué quiere decir? va a haber una multiplicación ¿no? de radical voy a decir raíz enésima multiplicado por la raíz de m multiplicado por la raíz cuadrada de x ¿qué voy a hacer? voy a considerar una sola raíz ¿qué va a suceder en el índice? se van a multiplicar acá bueno era n luego si m acá como no hay nada es número 2 ¿ya? por eso acá se multiplica por 2 ¿de quién? de x veamos a continuación ¿no? el siguiente ejemplo tenemos lo siguiente decimos pues la raíz cúbica multiplicado la raíz cuarta multiplicado por la raíz cúbica ¿de quién? de 5 ¿qué vamos a hacer? considerar una sola raíz ¿no? ¿y qué va a pasar con los índices se multiplican 3 por 4 por 3 ahí está 3 por 4 por 3 ¿y de quién? de la raíz ¿de quién? de 5 ¿no? multiplicando 3 por 4 sale 12 y 12 por 3 es 36 y nos está saliendo la raíz ¿de quién? de 36 de 5 y de esa manera pues se va desarrollando hasta ahí hemos ido aprendiendo ¿no? todo lo que son las propiedades quizás no o leyes tanto de la potenciación y lo que es erradicación ahora veamos a continuación los ejercicios de aplicación uno nos dice resolver tengo 7 elevado a la 7 multiplicado por 5 4 a la 7 dividido entre 5 4 a la quinta multiplicado por 7 al cuadrado veamos la resolución en primer lugar tienen que recordar esta ley que decía ¿no? de cocientes de bases iguales tenemos pues x elevado a la m dividido entre quien x elevado a la n va a ser igual a quien se considera una sola base que en este caso como son bases iguales que es x vamos a poner base x ¿qué va a suceder con los exponentes? se van a restar m menos esa propiedad o esa ley vamos a tener que utilizar en este ejercicio para ello para poder utilizar lo que he realizado es lo siguiente tratar de juntar tanto en numerador y denominador deben de tener la base en este caso base 7 y en este caso de utilizar la base 4 ¿para qué? para poder aplicar esta ley que nos indica ¿no? que sería pues 7 elevado a 7 dividido entre 7 al cuadrado ahora multiplico ¿por quién? 4 elevado a la 7 dividido entre ¿quién? 4 a la quinta desarrollando vamos a poner una base que sería 7 ¿no? en este caso como son bases iguales que 7 ponemos base 7 ¿qué hacemos con los exponentes? restamos 7 menos 2 acá está 7 menos 2 multiplico como las bases son iguales en este caso tengo base 4 voy a poner base 4 y resto los exponentes que sería 7 menos 5 restando ¿no? o sea diferencien cada uno de ellos los exponentes en este caso tenemos 7 menos 2 que sería 5 y acá tenemos 7 menos 5 que sería 2 ¿no? y la base pues en el primer lugar tenemos que es 7 ¿no? sería 7 a la quinta multiplicado con la otra base que es 4 elevado al cuadrado ahora 7 a la quinta ¿qué quiere decir? bueno este exponente 5 me está diciendo esta base 7 tiene que multiplicarse 5 veces acá tengo 1, 2 con esto es 3 4 y 5 veces se está multiplicando el número 7 ahora este 4 al cuadrado quiere decir que la base 4 se debe de multiplicar 2 veces o sea 4 por 4 desarrollando desarrollando en primer lugar ¿no? 7 por 7 lo que se ha realizado es lo siguiente ¿no? esta operación 7 por 7 luego este 7 con este 7 y luego este 7 por 4 y este 4 baja ¿no? 7 por 7 49 luego viene la multiplicación ahora 7 por 7 49 viene el signo de la multiplicación ahora 7 por 4 que sale 28 luego lo multiplico por 4 a continuación lo que se ha hecho es esto 49 por 49 y 28 por 4 49 por 49 sale 2,401 lo multiplico ¿por quién? por 28 por 4 que sale 112 finalmente he multiplicado 2,401 por 112 y eso nos está saliendo como resultado 268,912 y eso es la respuesta del primer ejercicio de aplicación veamos ahora otro ejercicio parece que hay este ejercicio en su módulo que ustedes tienen y nos indica ¿no? 5 dividido entre 6 todo eso elevado a quién? a la menos 1 menos quién 4 quintos todavía en paréntesis ahí viene la raíz cuadrada de quién de 9 dividido entre 64 menos 6 dividido entre 9 multiplicado por 3 cuartos cerramos paréntesis y el corchete y eso nos pide ¿no? y quiere decir esto tenemos que desarrollar y nos debe de salir un valor o un número ¿no? en primer lugar no recordar ¿qué sucedía cuando las o sea cuando teníamos un exponente negativo ¿no? dentro de este paréntesis pues como es fracción ¿qué se va a suceder? se va a invertir ¿no? y ¿qué va a suceder con el exponente? se va a poner ya en signo positivo otro también que quizás aunque hemos indicado que había por ejemplo índices ¿no? de una radical como eran iguales ¿no? se consideraba un solo raíz ¿no? en este caso es lo contrario tenemos una sola raíz cuadrada y dentro tenemos una fracción a y cv y eso va a ser igual a quién lo puedo ir distribuyendo tanto esa raíz para numerador y denominador ¿no? entonces tenemos la raíz cuadrada de a dividida entre aquí en la raíz cuadrada de b y eso vamos a ir utilizando para la solución de este ejercicio a continuación he vuelto a anotar ¿no? el ejercicio que nos está pidiendo calcular ¿no? y luego a continuación lo que he realizado es ir realizando una simplificación ¿por qué simplifico? quizás de acá para allá porque acá está el signo de la multiplicación tanto el número seis o sea lo he dividido entre dos seis entre dos que sale tres ahora este cuatro también lo he dividido entre dos cuatro entre dos que sale dos cuando ustedes simplifiquen tienen que realizar o sea una división por el por mismo número tanto el numerador y tanto el denominador tiene que estar dividido por el mismo número en este caso cada uno de ellos se ha dividido entre dos a continuación lo que he realizado es lo siguiente he multiplicado este tres por tres que sale nueve y con este nueve o sea nueve entre nueve va a salirnos uno ¿no? luego continuamos después de haber desarrollado ahora esto de acá vamos a tener que desarrollar con esta ¿no? primera ley que hemos puesto recordar ¿qué hemos hecho? pues no se va a tener que invertir esa fracción de lo que era cinco sextos se va a convertir seis seis dividido entre cinco y todo eso elevado a la uno ya va a cambiar de signo ¿no? de lo que era menos uno ya se convierte en uno luego viene el signo menos ¿quién? cuatro quintos y vamos a abrir el paréntesis ahora esta raíz que está uno solo para esta fracción lo que vamos a hacer es distribuir para cada uno tanto el numerador y denominador vamos a decir la raíz cuadrada de nueve dividida entre ¿quién? la raíz cuadrada de sesenta y cuatro ahora este uno ¿no? me va quedando en el numerador voy a poner uno ahora a continuación tengo uno ¿cómo viene el signo por? uno por dos se multiplica sale dos entonces voy obteniendo menos un medio cierro paréntesis y luego el corcho seguimos desarrollando a continuación seis dividido entre cinco por favor pueden apagar su micrófono para que puedan escucharse desde el mismo como tenemos un necesario ¿no? quizás escribir ese como estaba indicando ya no es necesario quizás como nos dice exponente uno quiere decir que esto de acá seis quintos tan solo se va a tener que escribir una sola vez pues ¿no? por eso ya no es necesario considerar el exponente seis quintos menos abrimos el corchete sería ¿no? en este caso cuatro quintos luego abrimos el paréntesis la raíz cuadrada de nueve como es exacto nos sale tres vamos a dividir entre la raíz cuadrada de 64 que es ocho luego lo voy a restar menos un medio a continuación lo que se ha realizado es lo siguiente ellos dos o sea estas dos fracciones lo que están dentro de ese paréntesis se van a multiplicar ¿no? todo lo que acabo de indicar tres por dos se multiplica luego viene el signo menos luego se multiplica este ocho por uno acá está ocho por uno se va a dividir entre quien la multiplicación de ocho por dos seguimos desarrollando tres por dos que es seis luego menos ocho por uno que es ocho dividido entre quien ocho por dos que es dieciséis el resto va a tener que bajar tal como está ¿no? y seguimos desarrollando lo que está dentro del paréntesis este caso tenemos seis menos ocho ¿no? acá imaginariamente pues está el signo positivo y como está positivo y acá negativo lo que vamos a hacer es la operación de la resta restamos el número mayor que sería ocho menos seis que es dos y como el número mayor tiene signo negativo se va a poner el signo negativo luego lo divide entre ¿quién? entre dieciséis y el resto estoy volviendo a anotar ¿no? tal como está a continuación lo que se ha realizado es lo siguiente como esta es una multiplicación o sea este paréntesis se refiere a una multiplicación vamos a tener que dividir ¿no? este cuatro se ha dividido entre cuatro que sale uno y ahora este si he dividido acá entre cuatro ahora este dieciséis también se debe de dividir entre cuatro ¿no? dieciséis entre cuatro que sale cuatro luego bajo este seis quintos ahí está ahora ustedes tienen que recordar ¿no? la multiplicación de los signos ¿no? cuando se multiplican signos iguales puede ser más por más o menos por menos siempre me va a salir mi resultado positivo si ustedes multiplican signos diferentes o sea puede ser más por menos o menos por más el resultado o sea ese signo va a tener que salir negativo ¿no? pero como estamos viendo acá es menos y acá es menos ambos como son signos iguales nuestro resultado va a tener que salir positivo ahora multiplico luego uno por dos que sale dos luego multiplico este cinco por este cuatro cinco por cuatro sale veinte luego ¿qué vamos a hacer? pues a continuación es esta de acá eso de ahí se va a realizar ¿no? multiplico ¿quién? puedo decir seis por veinte o puedo decir veinte por seis acá está veinte por seis ¿qué signo viene? acá está el signo más viene el signo más luego multiplico cinco por dos acá está cinco por dos se va a dividir entre ¿quién? la multiplicación de este cinco por veinte acá está cinco por veinte es lo que he ido indicando a continuación a continuación vamos a seguir desarrollando esta multiplicación en este caso que tenemos veinte por seis que es ciento veinte luego viene el signo más luego cinco por dos que es diez todo eso dividido entre ¿quién? la multiplicación de cinco por veinte que sale cien sumando ciento veinte más diez sale ciento treinta dividido entre ¿quién? entre cien a continuación lo que se ha realizado cada uno de ellos es se ha dividido entre diez este ciento treinta se ha dividido entre diez que sale tres y este cien se ha dividido entre diez sale diez entonces nos está saliendo como respuesta trece dividido entre diez y de esa manera pues estamos obteniendo el resultado del ejercicio dos no sé si hasta ahí tuvieran alguna duda bueno no parece ninguna continuamos parece que es el último ejercicio disculpe buenas tardes disculpe con respecto al ejercicio anterior que usted realizó si como se en la parte superior de todo o sea de todo este problema no sé cómo explicarlo de todo de todo este problema hubiera un esto un decimal ¿cómo se resolvería? ya cuando ustedes tienen un decimal ese decimal ustedes tienen que convertirlo en una fracción ya me parece creo que tienen en su ejercicio que es 0,5 me parece si ustedes lo convierten ese 0,5 en fracción sería pues un medio ¿no? eso también tienen que tener en cuenta por ejemplo o sea este cuando tienen el decimal el 0,5 esto de acá ustedes tienen que convertirlo en fracción y eso es un medio si ustedes esto dividen este un medio les va a tener que salir 0,5 y de esa manera ya van a tener que ustedes ir desarrollándolo ya viendo ¿no? y quizás utilizando algunas leyes o algunas propiedades que se ha ido indicando ¿no? en la parte teórica no sé si tuviera alguna otra duda muchísimas gracias lo importante es o sea del decimal que ustedes tienen tienen que llevar en fracción ya y acá ya les indiqué me parece que en su uno de sus ejercicios indica ¿no? el 0,5 es equivalente a decir un medio y con eso sí van a poder ya ir desarrollando voy a continuar con mi último ejercicio nos dice ¿no? el resultado de quién de 64 dividido entre 9 todo eso elevado a quién a la 3 medios ¿no? veamos en la resolución en este caso lo que tienen que realizar es lo siguiente lo que tenemos este 64 ¿no? dividido entre 9 nos está diciendo ¿no? lo que vamos a hacer es lo siguiente lo que ustedes tienen este exponente nos decía pues ¿no? uno de en primer lugar este exponente va a afectar tanto al 64 y también va a afectar al 9 ¿no? entonces lo que tienen que realizar es ese tres cuartos va a tener que ingresar ¿no? en este caso a lo que es el tanto como exponente es decir así voy a escribir no pongo 64 y debe de estar como exponente 3 medios y eso todo debe estar dividido entre aquí voy a poner 9 y tiene que estar elevado aquí a 3 medios o sea este 3 medios ingresa para 64 y 9 pero como exponente ¿por qué? es que esto es exponente después que hayan realizado lo que tienen que hacer es lo siguiente había una de las propiedades que indicaba o que les dije si está así tenemos que llevar a la raíz ¿no? no sé quizá raíz cuadrada puede ser raíz cúbica ¿no? pero eso ¿quién va a depender del exponente? yo les indiqué este denominador que tengo 2 va a tener que irse como índice luego ¿qué tengo que poner? tengo que poner el valor de 64 ahora este 3 que estaba en el numerador se tiene que ir como exponente ¿para quién? para 64 y lo mismo va a suceder para la raíz ¿de quién? en este caso también va a tener que ser raíz cuadrada porque este denominador vale 2 entonces como es 2 ya no es necesario que ustedes escriban tan solo van a poner el valor de 9 y el exponente en este caso que es 3 después que hayan realizado eso a continuación ustedes tienen que hacer lo siguiente si en caso quizás yo no me acuerdo no sé no sé no sé cómo se hace yo les indiqué justo al inicio les puse a elevado a la n creo si no me equivoco y que dijimos que ese n me está diciendo que n veces va a tener que multiplicarse la base y lo mismo va a suceder acá este 64 al cubo yo lo puedo ir indicando lo siguiente que tres veces se va a tener que multiplicar el 64 por quien me está indicando es este exponente que sería 64 por 64 tres veces se va a tener que multiplicar y lo mismo va a suceder en el denominador pero con el número 9 ¿cuántas veces se va a tener que multiplicar el número 9 también tres veces y otro también indicaba que también ustedes tienen que saber como hay acá una multiplicación no había una propiedad que decía o habían varias radicales y se tenía que convertir en una sola radical por ejemplo yo tenía por ejemplo así voy a hacer lo contrario por ejemplo acá tengo A multiplicado por bien por B o sea la raíz cuadrada de quien A por B yo lo puedo decir la raíz cuadrada de quien de A multiplicado por la raíz cuadrada de quien de B pueden ser quizás A B o puede haber sido quizás A y A también en este caso tenemos números iguales entonces a continuación lo que tenemos que hacer es para cada uno de los números voy a ir repartiendo esa raíz así voy multiplicando sería así la raíz cuadrada de 64 multiplicado por la raíz cuadrada de 64 y todavía me falta una vez sacar su raíz cuadrada de quien de 64 4 porque lo estoy realizando de esta manera es que la raíz cuadrada de 64 es exacto es un número entero y lo mismo sucede con la raíz cuadrada de quien voy decir de 9 multiplicado por la raíz cuadrada de quien de 9 y todavía multiplicado por la raíz cuadrada de quien de 9 y nunca se olviden la raíz cuadrada de 64 es 8 porque 8 por 8 cuando yo multiplico pues sale 64 entonces para todos voy a multiplicar acá también es 8 y el otro también es 8 y luego viene la división la raíz cuadrada de 9 es 3 si uno de ellos pues me salió 3 esto también va a salir 3 porque es raíz cuadrada de 9 y finalmente la raíz cuadrada de 9 también es 3 luego a continuación para ya terminar lo que tienen que realizar es multiplicar 8 por 8 64 y 64 por 8 sale 512 y eso va a estar dividido entre quien 3 por 3 9 9 por 3 27 y eso pues es la respuesta de la solución de lo que nos está pidiendo de quien de 64 dividido entre 9 todo elevado a quien a la 3 medios y esto es la respuesta no sé si hasta ahí tuvieran alguna duda me parece que también es una solución de sus ejercicios que tienen ahí bueno jóvenes eso sería todo muchas gracias por su atención ya nos estaremos viendo en la siguiente clase hasta luego jóvenes gracias hasta luego hasta luego chau chau